Los despojos mortales de Isabela II reposan aquí en la Catedral St. Giles de Edimburgo y esta es la ocasión también para los escoceses de venir a rendir un último homenaje a su reina, de despedirse de ella. Muchos han hecho fila desde muy tempranas horas, desde las seis de la mañana e incluso durante cinco o seis horas han estado a lo largo de este día esperando tener ese momento de comunión con su reina, de poder por fin decirle adiós. Lo cierto es que Isabela II dejará tierras escocesas, eso será el día de mañana martes cuando viaje su féretro a Londres y lo hará en un avión de la Royal Air Force, será un viaje en el cual la princesa Anna estará acompañando ese féretro y luego será trasladado a Londres y será llevado al Palacio de Buckingham.